Víctorias Baby, me sentí identificada Escuchando la canción de J. Kiles Y de la nada Se cansó de verte ya de party en party Nunca le importó lo de tu money Fue una condena pero hizo arte Ella se olvidó lo que es amarte Se convirtió en silencio para hacerte Ya no es la de antes Los ojos como diamante This should be the time of my life This should be so freaky high High, 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 high High, 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 high This should be the time of my life This should be so freaking fine Fine, 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 fine Fine, 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 fine Baby, me cansé de tus palabras Eran simple viento y clavos en la espalda A ella ya no le interesa tu camino Ya estaba partida y confió al destino Se liberó de la prisión Con lo que hiciste no tuviste compasión Ya no recuerdo el olor Olor de agonía Ahora soy mía Ahora soy mía Ah, 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 ah This should be the time of my life This should be so freaking high High, 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 high High, 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 high This should be the time of my life This should be so freaking fine Fine, 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 fine Fine, 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 fine I said, yellow, no, hello Did you get that, yellow If you know, you know, born for the state You can't put me in a cage I'll shake it, shake it, baby But nah, who you, nah, 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 nah Who you, woo Cherry, Koyak, Fiesta Cause bad guy, bad guy What you gonna do when I say bye-bye A little bit of Detroit in my life A little bit of Houston by my side You thought you could master my next card But baby, I was born a master This was Mambo No. 9 Who loves you, baby?